Grandes empresas musicales se unen para presentar a la máxima expresión de la maillía chumilincana Florita Gómez Flor, Flor, Flor de Capurí Las Ogas Corporación Chumas Internacional A ver cuantos varones quieren bailar, pasen, pasen Y producciones Capricho Corilazo Y estudios En el México Flor, Flor de Guayanoi Ahí están, muy bien Fuertes los aplausos para las chicas, para los muchachos el día de hoy Unidos siempre por nuestra música Corporación Chumas Internacional Los Garantes De Chumibica Y la mandolina Del Rómulo Cabrera Eso Así con elegancia Un baile de con fraternidad a los muchachumas Señoras y señores de esta manera Yo me voy de aquí Cantando, bailando Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Tú te quedaras llorando Tú te quedaras sufriendo Guay día, guay día, guay día, guay día, guay día, guay día Cantando, bailando Cantando, bailando Yo me voy de aquí Cantando, bailando Yo me voy de aquí Cantando, bailando De tus traiciones Guay día, guay día, guay día, guay día, guay día, guay día Guay día Cuatro cervezas estoy tomando Con mis amigos estoy tomando Para olvidarme de tus engaños Ahí está la gente de Chumibica Arriba el abrazo a la gente de Chumibica Guay día, guay día, guay día, guay día, guay día, guay día Ahí está la gente de Chumibica Guay día Salud, saludo a esta cervecita ¡Vamos a hacer Josuba! ¡Aquí eres con Cueto Chau a Marte! ¡Tengo a la garonica! ¡El cordillanero! ¡Bibu! ¡Farquillota! ¡Chumibica! ¿Dónde está la familia Gavirana? ¡Familia Menezes! ¡Familia Sato! ¡Familia Pumaita! ¡¿Dónde está Chamaquito? ¡O mis amigos estoy tomando! ¡Buena Chamaquito! ¡Para olvidarme de tus engaños! ¡Para olvidarme de tus traiciones!